Paula Marcela Moreno Zapata es Ex-Ministra de Cultura. En la actualidad es Presidenta de la Corporación Manos Visibles y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Forro. Es una líder social con una larga trayectoria trabajando con comunidades afrocolombianas. Diseñó e implementó el programa de becas Martin Luther King en Cali. Al mismo tiempo ha venido trabajando con organizaciones afro como la Asociación de Consejos Comunitarios de Timbiquí y las Humanas Negras. Más allá de ser la primera mujer afrocolombiana en tener un cargo ministerial a sus 28 años, Moreno Zapata es una de las conciencias vivientes de este país y una líder que impulsa desde el 2010 la Corporación Manos Visibles. En el libro El Poder de lo Invisible, Paula Moreno nos cuenta cómo una mujer de 28 años, afrocolombiana y sin apellidos tradicionales o aristocráticos, estuvo a cargo del Ministerio de Cultura. Un hecho sin precedentes en la historia del país, con el ánimo de que sus vivencias puedan servir de inspiración y empoderamiento a los jóvenes colombianos, especialmente aquellos que por alguna razón se sientan en la periferia por hacer parte de una minoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!